¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Rizas Rizos en Español. Y en el video de hoy voy a hacer una reseña sobre un producto, un solo producto, y es el producto de Rizos Curls. Es el Light Hold Gel. Ustedes saben que a mí me encanta la marca de Rizos Curls. Ya hice una reseña completa sobre los otros productos de esta línea, el shampoo, el acondicionador, el Refresh and Detangle Spray, un spray para desenredar los nudos y para refrescar los rizos, y también sobre el Curl Defining Cream, que es una crema para definir los rizos. Si lo quieren ver, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace a ese video. En este video solo voy a hablar sobre este Light Hold Gel, que es el producto nuevo de la línea. Este producto es 8 onzas y cuesta $19.99. Es libre de sulfatos, libre de siliconas y libre de parabenosos. O sea, es Curly Girl Friendly. Si sigues el método de Curly Girl o el método de chicas rizadas, Curly Girl Method, I don't know how to say it in Spanish. Entonces, esto es un producto que sí puedes usar en tu cabello. Aquí dice que tiene aloe vera, semilla de lino y tomillo. Dice aquí, gel suave, con definición, flexible, hidratante y sin escamas. Uso sugerido. Toque final después de nuestra crema definidora de rizos. Aplique al cabello en secciones y con las manos estruje rizos en movimiento hacia arriba. Tiene aloe vera que hidrata y regenera, ayuda a prevenir la rotura del cabello, semilla de lino que nutre y protege con vitamina E y tomillo que promueve el crecimiento saludable del cabello y alivia. Mi experiencia en usar este Light Hold Gel, el gel suave de Rizos Curls. Ok, yo nunca he probado algo de Rizos Curls que no me gusta, que no funciona en mi cabello. Ahora, este gel es algo diferente. O sea, hay algo en el gel que no, I don't know, que no me gusta. Ok, no me gusta. La primera vez que lo usé, yo lo usé sencillamente sin nada. Quise probarlo sin ayuda de otro producto. Solo para ver si mi cabello iba a necesitar algo más de hidratación o si iba a necesitar algo más para ayudar con definición. Y eso es algo que yo quiero recomendar a ustedes. Si estás probando un producto nuevo, por favor, pruébalo sin ayuda de otro producto. Solo para ver si es algo que tu cabello le va a gustar. Si tienes que agregar otro producto. A veces ustedes me dicen, yo usé estos productos y los usé junto con otro producto y mi cabello se siente bien pesado. O sea, obvio, porque ya tienes muchos productos en tu cabello que a lo mejor no necesitas. So anyway, no me gustó. Porque me dejó el cabello bien duro. O sea, el gel a veces te deja el cabello duro, o sea, como un cast. Y tienes que quebrar lo duro del cabello para que te deje el cabello bien suave. El gel, lo más que toqué mi cabello para tratar de quebrar lo duro, sentí que en ciertas áreas del cabello todavía me quedó duro. No me gustó la primera experiencia usando el gel. La segunda vez que lo usé, lo usé con el Refresh and Detangle Spray, que es el spray para desenredar los nudos y para refrescar los rizos. A veces lo uso como un acondicionador enjuague antes del Curl Defining Cream, la crema para definir los rizos. Esa vez que lo usé, sentí que, no sé, como que mi cabello todavía necesitaba un poco más de hidratación. O sea, sentí que en ciertas áreas todavía se sentía un poco seco. No sé, no me gustó mucho en usarlo con ese producto. La tercera vez que lo usé, lo usé como, sugirió la botella, lo usé después del Curl Defining Cream. Eso fue lo mejor para mí, o sea, me dio rizos con definición, me dio un poco de brillo. Mi cabello no se sentía seco, o sea, se sentía como si tenía hidratación. De todas las maneras que usé el Light Hole Gel, decidí enseñarles el tutorial usando el Curl Defining Cream con el Light Hole Gel. Y ese es el video que puedes encontrar en mi Instagram. Si no me estás siguiendo por Instagram, vayan a buscarme, arroba Rizas Rizos. Como les dije, para mí eso fue el mejor resultado que pude obtener en usar el Light Hole Gel. El siguiente día, que es hoy, estamos hablando de mi cabello hoy. Anoche, protegí mis rizos, subiendo mi cabello en una piña. Dormí en una funda de almohada de satén. Y esta mañana sentí que mis rizos se sentían un poco secos. O sea, no tuve el mismo resultado que yo tuve antes en usar el Curl Defining Cream con el Refreshing Detangle Spray, por ejemplo. Me fijé que mis rizos necesitaban más hidratación. Y no solamente eso. Cuando agregué agua, como normalmente hago para el siguiente o tercer día, cuando voy a refrescar mis rizos, agrego un poco de agua. Y de ahí aplico más del producto que yo estaba usando. Entonces, en esta ocasión estoy usando el Light Hole Gel. Aplico un poco más del Light Hole Gel a esta área y a lo largo de mis rizos, dejé que mi cabello se secara al aire libre y quiebré lo duro lo más que pude. Y todavía se siente en algunas partes duro. No sé cómo explicarlo. No sé si lo pueden ver. A lo mejor en la cámara sí se nota como un poco de brío o se nota como que sí tengo definición. Porque sí tengo un poco de definición en usar este gel. Pero si tocas mi cabello, se siente duro. Like, se siente duro, ¿ok? Me duele en decir eso porque, como les dije, me encantan los productos de Rizos Curls. Y me quedé súper emocionada cuando me enteré de que iban a salir con un gel. Porque para mí, aunque no me gustan los gels normalmente, me sentí como que, ok, si los otros productos de Rizos Curls funcionaron en mi cabello, entonces este gel sí va a funcionar en mi cabello. Pero no, no me gustó tanto. No, 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 no sé. Si les gustaron este video, dale dedito arriba. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a este botón, tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Déjame saber en un comentario abajo si has probado este Light Hold Gel de Rizos Curls. Y cómo fue tu experiencia en usar este producto. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Avísame si nunca has probado este gel. Si has probado otros productos de la marca Rizos Curls. Déjame saberlo allá abajo en un comentario. Ahí podemos hablar y chatear sobre todas cosas rizadas. Me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!